Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico street. Hemos visto de nuevo una sesión muy tranquilita, hemos visto el IBEX como ha cerrado prácticamente plano y parece que se están reservando las intenciones para la última sesión de la semana. Lo veníamos comentando que se esperaba que fuera una semana tranquilita y que al final de la semana se fuera calentando. De momento no hemos visto que se ha calentado el mercado, así que es verdad que hemos visto a principios de la sesión ese rebote que comentábamos ayer, que era posible que viésemos y al final ha cerrado prácticamente plano. Seguimos con muy poquito volumen y esta es la tónica, pero mañana tengo la sensación de que todo esto puede cambiar. Mañana puede que sea el día en el que marque las intenciones los mercados para las próximas semanas. En principio no podemos ser demasiado optimistas por el sentimiento que tenemos ahora mismo en el mercado. De hecho hoy hemos sabido que el Banco Central Europeo da por hecho que con la subida de tipos que vamos a ver va a poder crear un problema de deuda en Europa. Por lo tanto creo que ya nos están anticipando lo que podemos ver los siguientes meses. Podemos mirar hacia otro lado y no verlo, pero creo que el desenlace de todo esto antes o después lo sabemos todos y puede que esté más claro de lo que muchos pensamos. Así que nada, hoy vamos a ver de nuevo tres acciones, dos de ellas, igual que ya hemos hecho toda la semana, me las habéis pedido vosotros y la otra es de cosecha propia. Dos son americanas y la que es de cosecha propia es española, así que vamos a verlo. Bien, pues vamos a comenzar con los análisis técnicos. La primera de las acciones que me habéis pedido del mercado americano es Quest Diagnostics y hemos visto en su cotización como desde el mes de febrero prácticamente todo el año viene moviéndose en un clarísimo canal lateral. Vemos como el techo podría estar alrededor de los 145 dólares y la base clarísimamente los 125. Vemos como en este caso por ejemplo los movimientos laterales también se pueden aprovechar muy bien. Fijaros en el rango de movimiento que hay desde la base al techo, hay un 15%. Si hubiéramos sabido cuando entrar en la base y cuando salirnos en el techo, pues quizás hubiéramos tenido un buen movimiento sin tener una tendencia clara. Pero bueno, movimientos laterales aparte, vamos a situarnos en la situación actual de esta acción. Vemos como ahora mismo la caída es clarísima y se va directo de nuevo hasta esa base de los 124.56 aproximadamente es donde lo he situado. Si podemos seguir viendo ese movimiento lateral o no, lo podemos ver en el volumen. Va a haber que analizar el volumen que tiene la cotización cuando se acerque a la base. Ojo porque si vemos una ruptura acompañado de bastante volumen, pues puede que continúe cayendo. Mientras que si vemos como en anteriores ocasiones que el volumen es bajito, pues puede que sea simplemente una continuidad del movimiento lateral y veamos de nuevo un impulso. Pero cuidado porque puede que esté jugando ya demasiado con fuego y de hecho el volumen que vimos hace unas sesiones la semana pasada ha sido muy alto y esto no me acaba de convencer. Y de hecho si echamos un ojo al gráfico semanal, fijaros la buena tendencia alcista acompañado al valor, apriándose la media de 70 y de 200 sesiones en repetidas ocasiones. Y es verdad que en marzo y abril de 2020 las perdió, pero rápidamente las recuperó. Ahora vemos como después de consolidar de nuevo la media de 70 como soporte y mantenerse la alza, ahora la estaría poniendo en riesgo. Y es justamente donde estamos viendo ese movimiento lateral. Y cuidado porque si pierde esa zona que situamos de soporte, la caída podría irse directa hasta la zona de los 119 dólares, donde se encontraría la media móvil de 200 sesiones, lo que sería una caída desde la zona actual de casi el 7%. Pero lo más preocupante de todo es que parece que la buena tendencia alcista acompañado al valor desde hace bastantes años atrás podría estar poniéndose en duda. Vemos como ya no tiene fuerza y quizás ese movimiento lateral que estamos viendo ahora sea el anticipo del final de esa tendencia alcista. La clave donde va a estar es no perder esa media móvil de 200 sesiones. Si vamos clic a ir hasta allá y vuelve a rebotar, pues puede que veamos una continuidad. Pero ojito, porque en estas situaciones es muy normal ver una caída hasta la media de 200, rebotar hasta la media de 70, hacer creer a los inversores que no vamos a ver una tendencia bajista. Y entrar justamente en mitad de la subida y luego al llegar a la media de 70 consolidarla ahora como resistencia y ver una caída en la que ya pierda la media de 200 y se consolide esa tendencia bajista. Así que mucho cuidado porque ahora mismo no me acaba de convencer lo que estamos viendo en la cotización de esta acción. Si volvemos al gráfico diario, como decíamos, el volumen que estamos viendo ahora parece que ha aumentado un poquito respecto a lo que veíamos anteriormente en los últimos meses. Así que bastante cuidado porque además es agosto y el volumen no suele estar muy alto. Si hicimos un volumen alto con caídas en agosto, creo que puede ser más. La siguiente de las acciones que me habéis pedido es Royal Caribbean. Hemos visto una tendencia bajista clara desde el mes de abril después de un movimiento lateral bajista tímido, podríamos decir, en el último año desde abril-marzo de 2021 hasta abril de 2022. Y a partir de esta zona hemos visto una caída muy importante. Ahora aparece la utilización a busca de ese suelo en la zona de los 30 dólares y ahora hemos visto un rebote. Este rebote de momento, en la sesión de hoy, se encuentra muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones. Cuidado porque aquí podría estar el techo del rebote. Ojalá me hubierais pedido esta acción en este momento. Y hubiéramos dicho que si hubiéramos un rebote podría haber llegado hasta la media de 70. Pero ahora puede que el rebote esté llegando a su fin al alcanzar esa media móvil de 70 sesiones que ahora podría actuar como resistencia dentro de una tendencia bajista. Así que cuidado porque como decimos hoy ya está muy cerquita. La he visto antes y estaba en la zona de 44 o 50 aproximadamente y la media de 70 se encuentra en los 45 dólares. Si le echamos a un ojo en el gráfico semanal vemos como desde marzo de 2020 había un impulso muy bueno. Pero fijaros como al llegar a las medias de 70 y 200 sesiones la cotización se ha estancado y ha caído con mucha fuerza. Y si nos fijamos anteriormente la tendencia alcista esas dos medias móviles actuaban como soporte. Por lo tanto ahora porque esta podría haber sido la señal de que comenzaríamos la tendencia bajista ahora ha rebotado simplemente porque se encuentra muy cerquita de los venimos de marzo. Lo que no quiere decir que desde aquí veamos un nuevo impulso alcista. Ya hemos visto en el gráfico diario la principal resistencia que tiene ahora. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Banco Santander. Vemos una tendencia bajista clarísima que comenzó en febrero de este año a principios de año marcando máximos y mínimos decrecientes. Entonces la última vez que cayó hasta la zona de los 2.35 formó un doble suelo y un impulso que fijaros ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones. Ese anterior impulso la consiguió superada, la media de 70 y 200, la entrada consiguió con un soporte y caía. Y ahora ni siquiera ha conseguido superar esa media de 70. Una clarísima señal de debilidad. Y ahora ¿dónde se podría dirigir la cotización? Pues evidentemente a esa zona de soporte donde ya cayó antes en los 2.35. Pero si da continuidad a la tendencia bajista lo normal es que acabe perdiendo esta zona. Y cuidado porque lo vamos a ver en el gráfico semanal bastante mejor si pierde la zona actual. Fijaros el soporte que tendríamos ahora mismo los 2.35 aproximadamente. Que son los mínimos en los que veíamos la cotización en enero de 2021. La caída, fijaros, podría ser muy importante porque no tiene ninguna zona clara de soporte. Si volvemos al gráfico diario lo vemos clarísimamente. Hasta la zona de los 2 euros no tendría ninguna zona que quizás la cotización pudiera estancarse. Y a partir de aquí la siguiente zona de soporte quizás podría estar en los 1.70. Así que la zona actual es una zona más que clave en el gráfico. No debe perderla y mucho cuidado si la pierde porque la caída podría ser brutal. Estamos viendo mucha debilidad de la última semana en el sector bancario. Es la que está haciendo que el IBEX esté quizás por detrás del resto de índices europeos. Así que cuidado porque puede que toda esta subida del Euribor. Que estamos viendo esta subida de tipos que en principio podría ser positivo para los bancos. Ya lo comentábamos en otros vídeos. Puede que no sea tan positiva porque si provoca quiebras o deudas en muchas empresas que no van a poder pagar. Puede que esto acabe repercutiendo gravemente al balance de los bancos. Así que cuidado porque la situación no es para nada buena. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante y que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre os digo, no son recomendaciones de compra ni de venta. Únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos muy pronto de nuevo. Ya está entonces, espero que tengáis todos muy buen día. Ya está entonces, espero que tengáis todos muy buen día.